La verdad que es una alegría enorme poder ser parte de estas cosas, que son gracias a la gente, a la colaboración de la gente, comprando el cupón solidario, a los vendedores que se esmeran por venderlo y bueno, el fruto de todo eso es esto, que todos los meses el Club Tiro Federal colabora con una institución o con alguien que necesita de esa colaboración, en este caso estamos en Lucecitas, donde hay chicos que practican folclore y bueno, necesitaban su vestimenta para la ocasión, digamos para sus presentaciones públicas y bueno, se hicieron unos hermosos vestidos, 6 hermosos vestidos, 7, que bueno, gracias al cupón solidario hoy realmente lo están disfrutando, los chicos están muy contentos, las docentes también, así que para nosotros una alegría enorme. Y invitar a la gente que siga participando, que siga, bueno así también, quien dice que no, logrando posibilidades para uno, de no solamente ganar económicamente un beneficio, sino que también así puede seguir colaborando con demás instituciones. Claro, sí, por supuesto, el cupón solidario tiene eso, da la posibilidad de ganar, por eso invitamos a que sigan participando en la compra semanal del cupón, donde participan del sorteo semanal o también del pozo acumulado, así que, y además colaboran con todo esto, que la verdad que uno nota y siente la alegría de cada uno que recibe el beneficio de estas colaboraciones.